Bueno, es que nos vamos a acercar a la organización y nos está aquí en cinco semanas y nos vamos a hacer diferentes cosas. Nos vamos a hacer arte, nos vamos a hacer cuarta, nos vamos a hacer otra música, nos vamos a hacer diferentes expresiones, nos vamos a hacer drama también. ¿Quieres la palabra? ¿Qué es lo que más te asombraron? En realidad es que es un poco de rostro. Rostro y desacar. Lo que se dice es que no es desacar. Mi señor Zegni, Bernadina de Ace Kids Foundation. Hemos un proyecto que se llama Cultura Anbíder. Aquí estamos donde están Cultura Anbíder. Aquí estamos en la Hacier Busquets Barna. Quien lo quiere hacer para mi vida en la clase, para seis o cinco años. En teoría, después de eso, nos hacía una exposición. Ahora, la escuela de Emis Germer, aquí es mi. Entonces, me ha venido para cinco semanas. Me ha venido una clase de mucho especial. Por primera vez, aquí nos ha trabajado. Nos ha trabajado en escultura, nos ha trabajado en clay, nos ha trabajado en pintamiento. Pero también me ha trabajado con... ¿Cómo te dice? Es mucho para compartir con otros. Pero si hay obra de color, perspectiva, todo eso, y va a ser tremendo. Nos ha trabajado con mucha gente, que nos llamamos mucho en especial. ¿Cómo te dice que es difícil para atender? ¿Cómo va a experienciarse aquí? Bueno, esto es algo de arte. La arte está trabajada con todas las personas. Todas las personas. Nos ha trabajado aquí con... ¿Cómo te dice? En inglés lo que se llama es underdeveloped. Entonces, con arte, esto es un espacio para tener un rostro, para tener un fócuo, para compartir con otros, para tener una instrucción. Entonces, me ha gustado mucho, porque esto es parte de nuestro programa para desarrollar una manera. Y mucho más, ¿Cómo te dice que tú? ¿Cómo te dice que tú? ¡Gracias! Bueno, siempre, no te guste. Pero mucho más, aquí. Ahora mi 30 de enlace, no te quedo a mi más de 10 meses, pero yo no aquí. Me soré, no estaba en el trabajo. Entonces, no me acepto, y me quedo contento toda semana con mi tauta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!